Estamos de regreso, vamos hasta Guanajuato. En la presidencia municipal, bueno, pues un mini terremoto político renuncia a la titular de la Tesorería Municipal Irma Mandujano. Esto pues ya en la recta final de la administración del alcalde prista Edgar Castro Cerrillo. No se va sola, otros tres funcionarios también presentan renuncia al cargo. No se sabe, se adujeron motivos personales. Voy a hablar con Tere Segura para ver si ya tiene más información. Es cese, es renuncia. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Armando, buenas tardes. Pues sí, hoy con la novedad, el alcalde anuncia la salida de la tesorera, esta funcionaria que llegó en marzo del 2017, luego de que el ex tesorero Juan García Salinas también renunciara al cargo por motivos personales. Y bueno, lo que dice el alcalde es que la renuncia que presenta la ex tesorera es por motivos familiares y bueno, dice que le reconoce el trabajo y que lamenta mucho su salida de la administración, pero que en próximos días pues estará dando a conocer quién será el nuevo titular de tesorería. Que vaya paquete, ¿no?, para quien llegue. Sí, claro. Bueno, aunque comentaron que fue por motivos personales, pues se presume que ha sido pues tras una serie de desorden administrativo en el área de tesorería que se vienen arrastrando desde que inició la administración, ¿no?, y que al parecer pues no han podido poner ahí orden a muchos temas. Ahí está el famoso asunto del adeudo de las cableras, por ejemplo, más de 100 millones de pesos, ¿no? Así es. Y bueno, se va y junto con Irma Mandujano pues sale el director de programas de inversión, Javier Ramírez Martínez, la directora de ingresos, Alma Rosa Vargas, y la directora de finanzas, Alejandra Torres. Son cuatro los que salen de la tesorería municipal. Comenta el alcalde que fue ayer en una reunión de trabajo que sostuvo con directivos cuando la tesorera le informa pues su decisión de su salida de la administración y posteriormente pues vienen las renuncias de los otros tres. A ver, Tere, o es una limpia, que Edgar Castro no esté contento con lo que esté pasando y entra a fondo ahí, o es una desbandada de funciones que se van todos por alguna situación. De cualquier forma no resulta normal. ¿Y el ayuntamiento qué dice a esto? ¿No tendría que estar informado también? Pues todavía no tenemos la oportunidad de comunicarnos con algunos miembros del ayuntamiento. Estamos en el instituto electoral, pero desde luego que vamos a estar buscando conocer su postura de los miembros del ayuntamiento y saber si ellos ya tenían conocimiento y bueno, si alguien sabe los motivos reales de estas salidas, porque no es normal que cuatro funcionarios de la misma área pues se vayan al mismo tiempo, ¿no? ¿Estarán pagando los platos rotos de varias situaciones ahí que el alcalde no ha podido resolver? ¿Que algunas tienen que ver también con otras áreas transversalmente, como desarrollo urbano, que también se produjo ahí un cambio, Tere? Eso parecería y también pues pérdida de algunos recursos, ¿no?, en programas de inversión, de proyectos, ahí pues es toda una coordinación que tiene que haber entre dependencias y bueno, al parecer a lo mejor sí estarían pagando platos rotos de algunas situaciones. Esto se produce unos días, 48 horas, no, un poco más, digamos, 72 horas antes de las elecciones, donde parece que, bueno, va a ser una catástrofe para el PRI lo que pasa en Guanajuato Capital, Tere. Sí, bueno. Te decía que esto se produce unas horas antes de las elecciones, 72 horas, y también se espera que el PRI sufra una catástrofe política, de acuerdo a todas las encuestas que se conocen. Así es, parece que va en declive, ¿no?, que cada día que transcurre pues pierde más el PRI, más credibilidad, pierde más votos de la ciudadanía, la desconfianza, ¿no?, de la gente y ante estos hechos que pasan y que las autoridades pues no asumen. El alcalde solamente se quedó con el tema de renuncia, ¿no dio ninguna explicación más? No, 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 él dijo que eran asuntos familiares de la tesorera, que él lamentaba, que le reconoce el trabajo que hizo, siempre responsable y respetuoso, pero fue todo lo que el alcalde comentó al respecto. Ni el secretario del ayuntamiento habló, que luego habla mucho Carlos Torres, ¿no? Pues sí, pero no, solo tenemos eso del presidente municipal. Bueno, muy bien, ¿algo más en el municipio? ¿Cómo les va de lluvias, Tere? Pues todos los días hemos estado registrando lluvias bastante intensas, es un poco medio loco el clima, en las mañanas amanece un poco nublado, con una lluvia ligera, pero ya por la tarde se presentan lluvias intensas, fuertes, y que duran mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, como ya manejamos la nota en Zona Franca, ha provocado, pues, varios derrumbes, eslaves, desplomes de árboles, y recientemente, pues, los tres socavones que surgieron en este camino histórico antiguo a Marfil, que... ¿Qué es? ¿Por efecto del río? ¿O por qué se mina la tierra así de esta forma? ¿Se hunde y ya? Bueno, sí, lo que nos reportan las autoridades es que por las lluvias intensas y la gran cantidad de agua que se ha acopiado en el río Guanajuato, pues, esto ha provocado el desgaje del muro, como el muro de contención, y, pues, bueno, que la tierra se reblandezca, provocando estos grandes hoyos. En este camino son dos dimensiones bastante considerables, uno de alrededor de seis metros de diámetro, más o menos, y unos cuatro metros de profundidad. Otro es un poco más pequeño y uno más es como de un metro de diámetro todavía, pero ya las autoridades protección civil y obra pública ayer estuvieron en el lugar, acordonaron para evitar algún accidente. Entonces, se bloqueó el paso automovilístico y peatonal, pues, para evitar algún incidente lamentable. Ahora tienes que ir a dar toda la vuelta, si quieres ir por barfil de un lado a otro. Así es. Por la parte superior. Y, bueno, peligroso, si un auto fuese pasando o no tuviera advertencias de noche, pues, hay pérdida total, te caes al agujero cuatro metros. Sí, claro. Hubiera sido algo lamentable. Y, bueno, afortunadamente, pues, no ocurrió un hecho de esta naturaleza y fue reportado, y, de hecho, fue reportado por ciudadanos que estaban caminando por el lugar, ¿no? Que es muy común que la gente vaya a caminar o a trotar en ese lugar, en esa calle, en esa realidad. ¿Quién repara? ¿A quién le toca? ¿El municipio, el estado? ¿Al municipio? Es vía municipal. Correcto. Muy bien. Los que están haciendo trabajos ahí son obra pública y protección civil. ¿En carreteras cómo les ha ido con los deslaves? El más fuerte que se ha presentado fue el martes, si no mal recuerdo, en las curvas peligrosas. Hubo un deslave fuerte que provocó un tráfico lento por más de casi dos horas. Se hablaba ahí de... se cayó una roca como de una tonelada, más o menos. Entonces, tuvieron que llegar con maquinaria pesada y sí hubo el apoyo de las autoridades estatales para poder liberar la vialidad y volver a reanudar la circulación. Correcto. Otra vía que muy comúnmente sufre deslaves es la carretera al Cubilete, ¿no? A la luz. Ajá, pero hasta el momento no se han presentado como situaciones graves en esa zona. Se han presentado más bien en esta parte de barba y de viviendas que ayer comentaba el director general de Seguridad Ciudadana, que se están incrementando el número de viviendas que están en riesgo de colapso. Son fincas antiguas hechas de adobe. La mitad de... son 30. Al principio de la temporada iniciaron con 15 casas con riesgo en Mineste, catalogadas con riesgo. Hoy son 30 o más de 30. Y la mitad de esas viviendas, pues, son... están deshabitadas, ¿no? Entonces, el riesgo es mayor porque, pues, no hay propietarios que puedan intervenir. Y, bueno, en las que están habitadas, los propietarios, a pesar de que se les ha girado oficio para que tiendan las deficiencias, pues, han comentado que no tienen el recurso para atenderlas. Lo que decía el director general es que en el Consejo Municipal de Protección Civil, pues, ya se habló, se está previendo la posibilidad de que se cree un fondo para atender estas viviendas. En algunos casos que se necesitan apuntalar muros o las bardas y en otros, pues, que sea un derrumbe controlado por el riesgo inminente que ya presentan ante las constantes lluvias. Correctísimo, Tere. Pues, muchas gracias. Estamos en contacto. La presa ya bajo control. ¿Cómo, perdón? La presa ya bajo control. La presa de La Olla. Y se han renovado. Sí, 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 ya. La vigilancia está al 100% en la zona desde que se desbordó. Y ya no la cierra. Bueno. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.